¿Será la humanidad bella? A medida que aumentan las tensiones regionales y mundiales, crece el temor de que la humanidad eventualmente se aniquile en una guerra nuclear. En una entrevista reciente, el fundador de SpaceX, Elon Musk y Tesla, dijo que colonizar Marte era esencial para la supervivencia de nuestra especie, en el caso de una tercera guerra mundial que se declaraba. Es importante tener una base independiente de Marte porque está lo suficientemente lejos de la Tierra. En caso de una guerra, es más probable que esa base sobreviviera en comparación con una base en la Luna. Musk también habló de inteligencia artificial, que es una amenaza mayor por una tercera guerra mundial. Es mayor que las armas nucleares, debería la humanidad preocuparse por su autodestrucción y establecer una base en Marte para repoblar la Tierra algún día. Los robots se volverán todo peligrosos y reemplazarán a los seres humanos. Es solo una especulación científica o es el peor escenario posible. El mayor riesgo proviene de la especie que primero perturbó este equilibrio. Nosotros, en 2017, un estudio publicado en la revista Proceding, de la Academy National de Científicos, explicó que habíamos entrado en el sexto ciclo de extensión masiva en la Tierra. Una aniquilación biológica que constituye un ataque terrible contra el fundamento de la civilización humana. En 2014, uno de los colaboradores de un informe del Panel Intergobernamental de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, IPCC, advirtió que la ventana de oportunidad que revirtiría la dinámica del calentamiento global era para cerrar rápidamente. Y el año pasado, uno de los autores de un nuevo informe del IPCC anunció que el planeta podría ser mortalmente herido por negligencia si hiciéramos nada para 2020. Dado que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la mayoría de sus partidos se niegan a reconocer incluso la realidad del cambio climático, las posibilidades de una acción mundial concertada parecen terriblemente escasas. Entonces, no es sorprendente que muchos de nosotros hayamos perdido la esperanza. En 2017, una encuesta nacional reveló que casi 40% de la población estadounidense no pensaba que el calentamiento global podría conducir a la extensión de la especie humana. Y no es solo el calentamiento climático. En enero de 2018, el boletín de los científicos atómicos, reconociendo la incapacidad de los seres humanos para hacer frente con éxito tanto al cambio climático como a la amenaza de guerra nuclear, colocó el reloj del fin del mundo en el menos dos minutos. La única vez que estuvo tan cerca del apocalipsis fue en 1953, en el apogeo de la Guerra Fría. Y ella nunca estuvo más cerca de él. Cada vez más la pregunta ya no es si sucederá, sino cuándo nuestro planeta experimentará desastres naturales como terremotos, erupciones volcánicas, tsunami, todas las cuales causan daños irreparables y duraderos. ¿Crees que alguno de estos desastres o un asteroide son capaces de terminar con el mundo que conocemos? Hay que reflexionar mientras estemos atentos y al tanto. De todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!